Buenas noches, damos inicio a una nueva entrega de opiniones, muy feliz de que nos acompañes y por supuesto agradecida de Dios por la oportunidad de compartir con ustedes. Entonces abordaremos un tema de mucho interés como cada domingo. A propósito de que el 27 de julio ya termina esta legislatura, vamos a hablar de los temas que transitan y que tienen principalía en la Cámara de Diputados. Y para eso nos visita el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Alexis Jiménez, quien es diputado por el partido PRM. También hablaremos evidentemente de la ley o anteproyecto de ley de extinción de dominio que fue recientemente aprobado en primera lectura en el Senado y que en los próximos días, ya quizás en la próxima legislatura, deba llegar a la Cámara de Diputados. Un proyecto que ha generado muchas polémicas en diversos sectores y en la comunidad jurídica. Igualmente hablaremos sobre temas trascendentales en nuestros segmentos estelares. Quiero aprovechar para invitarles a que visiten nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G y por supuesto nuestro canal de YouTube Lenis Opiniones. Ahora para iniciar esta entrega quiero invitarles a dar un vistazo a las noticias. Acompáñenos. Bueno, recibimos con nosotros al diputado Alexis Jiménez, quien es el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Un honor recibirle nuevamente una opinión en esta ocasión ya de manera presencial. De verdad que nos honra su presencia y a nuestra audiencia para abordar los temas que versan en torno a la Cámara de Diputados y a su trabajo en este poder del Estado. Bienvenido. Muchas gracias Lenis por invitarnos acá y al público televidente que nos sintoniza de sus hogares. Es un placer pude estar contigo aquella vez con el alejamiento, con todas las medidas que llevaban las situaciones al momento y hoy es un alto privilegio poder estar aquí con ustedes y compartir en opiniones. Muchísimas gracias. Bueno, diputado, nosotros, no sé cómo decirle diputado o presidente. Alexis, Alexis. Alexis. Eso pasa dentro de ya dos años. Bueno, vamos a hablar de eso. Nadie sabe porque la reelección a los diputados no le está prohibida. Entonces, hablaremos de esos proyectos futuros también. Hay muchos temas en torno a la Cámara de Diputados, a los temas jurídicos ante proyectos relacionados con el sector justicia que es el área que usted preside desde la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Evidentemente, uno de ellos es el proyecto de ley de extinción de dominio que, de hecho, fue aprobado el pasado martes en primera lectura por el Senado de la República. Toca ahora, ¿verdad?, que pase una segunda prueba, digamos así, un sedazo en segunda lectura para que entonces llegue a la Cámara de Diputados. Pero sí hemos tomado conocimiento que desde la Cámara ustedes han estado trabajando con esta propuesta, han recibido incluso capacitaciones o seminarios para esos fines. Entonces, quiero comenzar abordando este tema para irnos adentrando en muchos otros, a propósito de que la legislatura está próxima a vencer. Y es, primero, si el proyecto que se aprobó en el Senado es el mismo del que hemos estado hablando, que se está evaluando desde el mes de febrero, o si este proyecto aprobado en primera lectura ha conllevado algunos cambios que sea distinto al primer proyecto inicial que se depositó en febrero. Mira, tengo que primero empezar y hacer una ayuda a memoria. Nosotros estamos, la comisión que estudia la ley de extinción de dominio, a lo que te refieres, Lenin, es una comisión bicameral, es decir, integradas por senadores y diputados. La está presidiendo el senador Catrén, y por la parte de nosotros está el diputado Elía Baez. Nosotros, como bloque del Partido Revolucionario Moderno, hemos participado en varios foros a los fines de que una pieza tan importante, y también decirlo, la gente cree y escucha alguien diciendo, no, que Estados Unidos, no, Canadá la tiene, Estados Unidos la tiene. La mayoría de países de Centroamérica tienen la ley de extinción de dominio. Primero, explicarle algo. Yo no pertenezco a la comisión bicameral que estudia la ley, porque a la sazón nosotros tenemos un tema que no ha tocado como comisión de justicia, y es el tema de los códigos. En ese entonces, cuando se creó la comisión bicameral, nosotros estábamos en pleno debate del Código Penal, que todavía lo tenemos en la Cámara. La ley de extinción de dominio, hay que educar mucho a la ciudadanía, a la clase jurídica, e inclusive al pueblo en general, porque es una ley que no es ni civil ni penal, es una ley especial en sí misma. tiene aspectos civiles y que no va a atacar a la persona, es ataca a la cosa, ataca el dominio. Es min ren el término jurídico que se estila en ese caso. Ataca a la cosa. Entonces, ¿qué nosotros, en qué se basa? Se basa en el artículo 51 de la Constitución, el derecho fundamental que establece el derecho a la propiedad, y ataca el dominio, pero no ataca la propiedad. La propiedad ilícita se mantiene inmutable cuando es lícita. Ahí se aplica la teoría del fruto del árbol envenenado, que si el árbol está envenenado, sus frutos también lo son. Y de esto se trata. Se trata de luchar contra el crimen organizado. Y ya nuestra organización ha fijado una posición. Necesitamos dar un instrumento. No es posible que el crimen organizado pueda llegar a hacer un acuerdo fuera de las barreras de nuestro país, venir aquí y mantenerse impune con todas sus riquezas y restregar eso a la ciudadanía. Creo que estamos haciendo una inversión de valores. Y de eso es que se trata. En parte, porque establece más de 15 ilícitos que están establecidos en la ley, fuera de que también se establece la garantía del proceso. Cuando se establece el juicio de extinción de dominio, y fue lo que pude ver en la ley, no nos ha llegado a la Cámara de Diputados, ahora se aprobó en primera lectura en el Senado, tendrá que aprobarse en segunda lectura y luego hay donde nosotros. Esto significa que en esta legislatura, evidentemente, esa ley no va a ser aprobada. No hay tiempo ya para votar una ley de esta magnitud, de tanta incidencia. Podría ser aprobada en el Senado de la República, pero tendría que ir a la Cámara de Diputados y como es siempre el ministerio de nosotros allá en la Cámara, los proyectos los escudriñamos, lo analizamos y damos ponderaciones que se ajusten al debido proceso. Entonces, en eso, estamos esperando que llegue ya la Cámara de Diputados y ahora lo que más estamos involucrados ha sido en el Código Marítimo, hemos dado alrededor de casi más de 100 resoluciones, han salido en los últimos días. ¿Qué son las resoluciones? Es cuando el diputado tiene tres grandes funciones. Legislar, que es el proceso de hacer las leyes. Fiscalizar, es el proceso de ver el gobierno, las iniciativas, cómo están funcionando y representar, que es el proceso donde nosotros estamos con nuestros representados. A veces se dice, mira, el diputado no trabaja, pero a veces creen que el trabajo que hacemos es solamente el trabajo de una sesión. Ahora estamos sesionando, en el último mes, hemos estado sesionando martes, miércoles y jueves. Entramos, primero vamos a una reunión en el bloque, que eso la gente no lo ve. Por eso en la vida hay cosas que se ven y cosas que no se ven. No se puede generalizar, es cierto. Hay cosas que se ven y cosas que no se ven, pero casi siempre las que no se ven suelen ser más grandes que las que se ven. Eso es igual que la mentira y la verdad, o lo bueno y lo malo, que siempre se dice que trasciende más lo negativo. Una persona dura la vida entera haciendo obra y el día que comete un error. Pero en el caso de los diputados, como pasa con otros, no digo que no, es que algunos, lamentablemente, han brillado, ¿verdad? De manera negativa y eso ha generado una especie de prejuicio, digamos así. Somos 190. De prejuicio, no solo de los que están ahora, sino actuaciones pasadas. Elementos tales como que un diputado no leyó un proyecto X antes de levantar la mano y votar. Cosas así. Pero vamos a seguir hablando un poquito del tema fundamental con el que iniciamos. Esta ley, si bien es cierto que es una ley de mucha importancia contra el crimen organizado, la mayoría de los expertos constitucionalistas han advertido vicios de inconstitucionalidad. Por ejemplo, el relativo al punto 4.3 del proyecto sobre la irretroactividad. Voy a leer aquí una parte. Que tras la nota dice, este artículo 4.3, que violenta el principio de irretroactividad, evidentemente, por lo siguiente, dice así, se declara la extinción de dominio con independencia de que la causal de procedencia haya ocurrido con anterioridad a la vigencia de la presente ley, siempre que el hecho vinculado a los bienes fuese considerado ilícito al momento de su ocurriente. O sea, estamos hablando de fiscalizar, de implementar una legislación en pasado, cosa que está prohibida por nuestra Constitución. ¿Cómo va a poder la Cámara de Diputados o esta misión bicameral subsanar un aspecto tan visible contra la norma constitucional del principio de irretroactividad? Mira, el principio de irretroactividad está en el artículo 110. La ley solamente dispone para el porvenir, pero la pregunta es, la ley es irretroactiva. Ahora, ¿la Constitución tiene efectos retroactivos? La Constitución es la norma madre. Entonces, el juicio de extinción de dominio está constituido en la misma Carta Magna, está en el artículo 51. No estoy haciendo juicio. No estoy haciendo un juicio de valor. Sí, pero la Constitución no hace referencia, o sea, no explica de manera explícita, sino que manda una ley especial. Sí, manda la ley, pero te habla del juicio de extinción de dominio. Es decir, es una institución que está reconocida por la Constitución. Nosotros vamos a esperar recibir el proyecto, analizarlo con nuestros expertos. Tenemos, gracias a Dios, tenemos muy buenos asesores y vamos a analizar ese proyecto cuando nos llegue a la Cámara. Lo que sí ahora estamos es trabajando el Código Penal, esas resoluciones que bien te mencionaba y el trabajo de los diputados que te mencionaba que nosotros solamente se lo ven en el hemiciclo, pero el trabajo mayor no es en el hemiciclo. Antes de nosotros llegar a esa reunión del hemiciclo, hemos tenido dos horas discutiendo una agenda en el bloque de cada partido. Eso no se ve. Pero el diputado, a diferencia de un funcionario normal, un funcionario normal cumple un horario. El diputado no tiene horario. Por ejemplo, tú agarras el chat de cualquier diputado y tú lo vas a ver introducido en más de 100 grupos. Le vas a ver que hay alrededor de casi quizá mil o dos mil gente que están ahí y al final el diputado llega y por lo menos que llega es por él. Todo el mundo siente y qué bien que es así. Todos sus representantes sienten que ese voto que dieron lo hace también a ellos ser parte de eso. Entonces, es difícil. A veces, yo que ya tengo alrededor de casi 12 años acá, teniendo ese harto honor de poder servir al país, es difícil a veces tus representados, tú poder darle servicio a todos. Nosotros, yo vengo de un municipio inmenso, Santo Domingo Este. y tener los recursos para dar respuesta porque en su mayoría no manejan presupuestos. No manejan presupuestos pero también sabemos que por el... Nosotros hemos manejado por años y es una tradición o una, digamos, una práctica que esperamos que con el tiempo se elimine o se reduzca el tema del clientelismo o la política popular. Entonces, muchas de estas personas ciertamente siempre demandan apoyos de empleo, de muchas muchas demandas sociales que ustedes ciertamente no tienen la potestad de resolver. Y que no están en nuestras manos y que nosotros realmente y ojalá vayamos a ese tema, al tema de las propuestas de la hoja. O sea, cuando pasemos a hacer política propositiva y no populista o no clientelar, entonces ahí podemos dar ese paso. que veamos la hoja de servicio de cada legislador, es decir, que tú puedas, ¿a qué tú quieres ir a la Cámara de Diputados? Y decía Seneca que no hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde va. Entonces, el que no sabe a dónde va ya llegó. Ya llegó, evidentemente. son de las cosas que deben ir cambiando y que nosotros apostamos a que cambien. Mencionabas que tienes ya cerca de 12 años como legislador, ¿verdad? Sí. En el año 2024 veremos a Alexis Jiménez optando nuevamente por una posición electiva, senador o repetirá como diputado. Mira, yo en estos momentos acabo de ser prácticamente electo vicepresidente de mi queridísima provincia que es la más grande del país vicepresidente en su organización política. Sí, de la provincia. Entonces, actualmente yo soy secretario político del PRM, entonces, pero yo quiero dejarle todavía a la reflexión. Ya yo entiendo que lo que he aportado en la Cámara de Diputados, mi hoja de servicio está ahí. Y ojalá cada uno de los diputados podamos ver su trabajo porque ya todo se escribe, todo se graba. Es decir, hoy cualquier ciudadano va a la información y dice ¿cuántos proyectos de resolución ha sometido al exigimiento? Y le dan el listado. ¿Cuántos proyectos de ley? ¿En cuántas comisiones ha participado? Todo eso se le puede dar. Entonces, nosotros estamos todavía en reflexión, todavía no hemos asumido una posición, yo me debo también a mi equipo político y estamos en espera de tomar una decisión en el momento adecuado. Muy bien. Hay rumores de cambios en los próximos días y de nuevos decretos a nivel del Poder Ejecutivo. Usted que está tan cercano a, digamos, a la directiva del PRM, que es el partido oficialista, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Cuáles expectativas tiene con relación a los cambios? Me han dicho que hay funcionarios incluso que tienen todos recogidos. No sé qué tan cierto sea. Mira, nosotros hemos tenido un presidente diferente. Está haciendo la cosa diferente. Nosotros apostamos a que siga tomando las decisiones que ha tomado, que son decisiones históricas. Pero, esto le corresponde a él, le corresponde ya al partido y creo que va a tomar las decisiones y entendemos que debe haber un cambio, que debe seguir cambiando quizá algunos funcionarios y porque esto refresca y que esto unifica más al partido con la dirigencia política. Que la dirigencia política se siga sintiendo parte, pero que también los funcionarios sepan que estar en una función pública es servir al país. No es un premio, no es un reparto, no es sentirse semidioso porque en la vida si hay algo, decía Arquíme que todo fluye, todo cambia y que todo pasa. Eso es así. Señores, vamos a una pausa, regresamos con más en Opiniones. Ya volvemos. Continuamos conversando con el diputado Alexis Jiménez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y diputado al Congreso por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cuáles son los principales temas de agenda en esta parte o etapa final en la Cámara de Diputados? Usted tras Cámara me ha comentado de muchas cosas que se están manejando. Póngan un poquito al día y qué tantas posibilidades hay de que uno u otro de estos proyectos pueda ser aprobado. Mención especial al Código Penal. y al Código Civil. Tengo que señalar que en el Código Penal había una barrera y ha sido siempre el tema de las tres causales. Las tres causales que han mantenido al país prácticamente dividido. En el Código Civil la barrera era el matrimonio infantil que ya se adoptó una ley y que ya no tiene barrera. Se adoptará una ley especial para el caso del aborto. Yo propuso una vez esto cuando quizás pocas personas pensaban en eso y algunos diputados me llamaron y mira que bien otros quisieron acabarme. Sí, es lo que hay ahora mismo. Una de las causales entonces teníamos un tema y hoy en agenda apareció el Código Penal nuevamente reintroducido en el día de ayer y podrán decir pero ven acá si ustedes están estudiando un Código Penal desde hace años ¿cómo es posible que ahora depositen uno y quieran darle principalía a eso? Hay técnica legislativa quizás la gente podrá no entender y nuestro deber es explicarle. Primero nosotros aprobamos un Código que fue depositado en este cuatremio y cuando eso la Comisión de Justicia no se había constituido y luego se creó una Comisión Especial yo tuve la honra de presidir esa Comisión Especial después se constituye la Comisión de Justicia porque es mediante votaciones en nuestros bloques y tuve también la honra de ser electo a unanimidad en mi en mi bancada. Entonces después de esto nosotros aprobamos ese proyecto que nunca es bueno decirle que solamente en tres ocasiones han salido los informes del Código Penal es decir cuando un informe puede salir tú estás cerca de tener una ley. Pero la otra vez o la última vez cuando tuvimos muy de cerca con la aprobación del Código hubo recuerdo que el diputado Horacio se retiró no firmó porque él decía que como es posible que si ya habían evaluado y analizado una propuesta incluso salieron creo que en un hotel fuera de la ciudad a estudiar esto y que en 24 horas no le va a dar tiempo de analizar un nuevo proyecto ¿qué cambios trae este proyecto que ustedes están reintroduciendo en este momento con la esperanza de que sea aprobado en esta legislatura? Mira lo primero es que aquel que nosotros que conocimos cuando se creó la Comisión Especial perimió en el Senado luego se introduce un proyecto de Ramón Rogelio Genao otro de José Horacio otro de Jesús Ogando que es lo que conoce la Comisión Bicameral de la cual yo fui presidente entonces allá en el Senado se aprobó vino a la Cámara de Diputados pero para ser probado tenía que pasar a aprobarse y ahí fue que tuvo la disputa porque el informe se rechazó no tuvo la mayoría calificada Ramón Rogelio Genao en enero en la primera en la segunda legislatura deposita otro proyecto y ese proyecto está salvado pero que sucede que tiene dos legislaturas tanto el de la Comisión Bicameral como el de Ramón Rogelio Genao o sea que está sujeto a que prescriba sí perime el día 27 de este mes entonces nosotros vimos un proyecto que fue depositado en el día de ayer y que tenemos que felicitar al presidente Pacheco depositado el pasado miércoles o martes ayer ayer fue depositado en la tarde por los diputados inclusive está Ramón Rogelio Genao Lanza el diputado Elía Báez y la mayoría de los voceros entonces este proyecto es prácticamente el mismo informe y se adapta a lo que la comisión estudió está ya en la agenda y en la agenda de hoy se colocó y en el día de mañana vamos a conocerlo una pregunta este proyecto de ley yo le digo ayer porque en el momento en que grabamos y que sale el programa entonces hay unos días de diferencia este proyecto excluye el tema del aborto para que sea tratado en una ley especial o no sí excluye no el tema del aborto sino de las causales sobre el aborto siempre el congreso ha tenido una posición invariable quizás varía en los años pero ha tenido una posición ahora el problema existente es sobre las causales el proyecto mantiene la misma formalidad que tenían los anteriores que es que cuando está en riesgo la vida de la madre y del feto entonces sí es posible hacerlo o en caso de violaciones no entonces en caso de violaciones malformaciones congénitas entonces todo eso se mandó a una ley especial es bueno que se sepa que en Chile esto está en el código de salud no en el código penal porque es un tema muchísimas veces ético moral religioso que cada quien hay que respetar la posición que tenga cree que con ese ligero cambio tomando en cuenta que ya sabemos cuál es la posición de la mayoría de los legisladores e incluso de los partidos que tienen más incidencia a nivel de la Cámara de Diputados y del Congreso pueda pasar tienen fe de que en esta legislatura y de manera ya definitiva logremos este código penal que ha estado solapado por el tema del aborto eso es una realidad mira yo tengo dice que Hebreo 11 que la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve entonces yo si tengo esperanza tengo fe hago un llamado aquí a mis colegas de que esta pieza tan importantísima para el desarrollo institucional del país porque no solamente es que vamos a tener un código moderno no hemos preocupado porque hayan tipos penales que no existían como el sicariato el ácido del diablo las sustancias químicas el tema el capítulo de la corrección el capítulo de la protección a las mujeres es decir tenemos un código moderno con institutos penales que no soñábamos tener el cúmulo de penas las inflaciones ideales y reales la responsabilidad penal es uno de los tipos penales que está incluido en este código y el aumento de la pena a 40 años a 40 años y podiendo por el cúmulo llegar hasta los 60 es decir también la definición correcta del autor intelectual y del cómplice y del coautor es decir hemos tomado de la teoría francesa española alemana y hasta estadounidense los mejores tipos e institutos penales fuera de eso es necesario nosotros cometimos cuando aprobamos el código procesal penal ley 76 02 nosotros que era lo primero que debía aprobar ser el código penal y después el proceso por eso la misma suprema tuvo que dar resoluciones para adaptar un proceso moderno garantista a un código anquilosado viejo anacrónico que estaba en el pasado nuestros códigos nacen del año 1810 Napoleón lo decía me conocerán no por mis grandes conquistas ese hombre que dijo que los hombres no se miden de los pies a la cabeza sino de la cabeza hasta el cielo me conocerán por mis códigos y tenías razón nosotros con la invasión con la ocupación haitiana acá en la República Dominicana nosotros duramos aquí ellos introducen el código y lo introducen en el idioma francés es en el año 1884 que nosotros lo traducimos al español y lo asumimos después de nuestra independencia y desde entonces con ligeros ajustes digamos así modificaciones ni siquiera quizás tan profunda por eso yo prefiero decirle ajustes porque una modificación conlleva más estudio más rigurosidad y una reforma dice mucho menos es decir nosotros tenemos hoy una situación y creo yo apuesto es necesario yo llegué a la cámara tenía antes de empezar a trabajar el código no tenía lentes ahora tengo lentes no tenía canas quizás creo que me han salido más tenía pocas entonces ha sido una situación yo le decía a la gente que nosotros tú de la comisión y yo felicito a los miembros a todos los miembros de un trabajo en conjunto tuvimos que ver más de tres mil y pico casi cuatro mil y pico de páginas hicimos un informe de 729 páginas para ese resumen del código penal mire diputado hay otras leyes que son muy importantes importantísimas y yo desde aquí quiero voy a aprovechar el escenario para preguntarle y con esto también apoyo a la institución a la que pertenezco cómo van y si tenemos posibilidad de que las leyes electorales la normativa electoral que está depositada para ser modificada en esta legislatura cómo va ese proceso y si lograremos en estos próximos digamos que alrededor de 17 días modificar estas normativas tan importantes yo la verdad no lo creo a mí me gusta ser claro primero no está en la comisión de justicia si tuviera la comisión de justicia pudiese decirte específicamente pero está en una comisión de la cual soy miembro que la preside don Eliagüesi y se está conociendo allá pero es un debate que tiene que hacerse en la comisión debe salir con un informe de la comisión que no ha salido no creo que el tiempo nos dé en estos 17 para ser conocida en la gente pero está la conciencia en la mayoría de los legisladores de la importancia de modificar y adecuar estos textos electorales de cara a los próximos torneos del año 2024 mira está la conciencia de aprobarlo el tiempo pero al igual que tú que eres una conocedora del derecho sabe que estamos contra el tiempo porque un proceso electoral comienza un año y medio o dos años antes es decir estamos contra el tiempo solamente tendríamos la próxima legislatura para que fuese aprobado en ambas cámaras vamos a esperar vamos a seguir trabajando en eso y si puedo decirte yéndome ya a nuestra comisión que nosotros tenemos otra ley importante que es el código civil el código civil está casi consensuado el código civil haremos una vista pública para que la ciudadanía también pueda emitir pero también están contra el tiempo para esa vista pública el código civil a diferencia tiene la próxima legislatura nosotros no tenemos estuvimos en Francia parte de la comisión estuvimos en la universidad de la solbona y también en la universidad de parís 2 y fue una experiencia ver que ellos conocían más nuestro código que hasta nosotros mismos estudiosos del derecho civil fue una experiencia o dio vergüenza eso no dio vergüenza porque nosotros lo conocíamos lo que pasa es que a una cosa es tú conocer y leer un artículo otra cosa es cuando tú estás con cientista del derecho civil que han reformado que han visto el código civil nosotros desde el año 1810 la misma situación del código penal en cuanto a lo retrasado y retrógrado entonces hoy nosotros vemos cuando estábamos con ellos con esos profesores con el presidente de la fundación Jerry Capitán Dupichó vimos que ellos conocían nuestro código inclusive que este código que nosotros estamos haciendo me dijeron miren ustedes tienen aspectos positivos que nosotros lo vamos incorporar pero es el tema no solamente de leer sino de uno irse a la esencia a la filosofía del derecho civil y estuvimos viendo eso en el tema de la garantía en el tema de las obligaciones que ellos han hecho ya muchísimas reformas inclusive hay una que es del año 2022 de ahora de este año hay otra última sobre el catálogo de las obligaciones que fue en el 2016 es decir ese código ha recibido civil el que nosotros tenemos más de 30 reformas y la de nosotros se mantiene inmutable entonces otra ley importante que es una ley que hace reserva nuestra constitución que tenemos en la comisión es la ley de indulto que nosotros pensamos en la próxima legislatura dar un informe y la ley de inclinante y desahucio ¿qué aspecto en cuanto a la ley de indulto se van a plantear aquí? o sea se le va es una prerrogativa del presidente una prerrogativa del presidente poder otorgar estos impuestos poder otorgarlo es establecer el procedimiento y como siempre escuchar nosotros invitaremos a la pastoral penitenciaria escucharemos a la gente porque también el tema decía César Becaria que el fin de la pena no es hacer sufrir a un ser sensible sino por el contrario es llevarlo a la sociedad reivindicado sí y nosotros reformados realmente nuestras cárceles deben cumplir con su función y atrás de eso nosotros también debemos es una reserva que tiene la constitución que vamos a conocer igual que el mismo tema de la ley de inclinante y desahucio que hoy no le da garantía a quien adquira su vivienda o quien utiliza una propiedad para poder susistir entonces nosotros tenemos que hacer un proyecto de ley que sea adecuado el tema de los depósitos y que plantee procedimientos más expeditos más actualizados también más eficientes y modernos para esos conflictos que se dan entre inquilinos y propietarios sí porque había los depósitos tú tenías que depositarlo al banco agrícola ahora cuál era el fin el trujillo el fin era de que se restableciera el banco agrícola hoy el banco de reserva eso no funciona pero mire usted sabe que hay propietarios y ahí hago una culpa y también me pongo el sombrero y me ofendo que no le alquilan abogados porque dicen que los abogados tienden a quedarse con las propiedades o sea todo ese tipo de cosas que igual son prejuicios como hablábamos de los diputados no son solo ustedes los que sufren de prejuicios sociales alguien me decía mira con los ustedes van a prohibir los productos con que se hace ácido diabico yo le dije mira no podemos prohibirlos tú no le puedes prohibir a una gente que use cloro que use ácido muriático lo que no puede mezclar para eso exactamente entonces la fiebre no está en la sábana y le ponía el tema hasta de una jeringuilla una jeringuilla sirve para poderte inyectar cualquier sustancia que sea de bien permitida pero si se agarra una jeringuilla y con aire te la inyectan ese aire si entró a tu torrente sanguíneo te va a producir una embolia o igual si usas un medicamento de manera intencionada para dañar a una persona incluso para envenenarla para digamos para asesinar a una persona con una jeringa lo pueden hacer la fiebre no está en la sábana vamos a ver ahora el contenido de los 5 o más nos vamos a una pausa y regresamos hoy en los 5 o más vamos a hacer un recorrido por aquellas piezas legislativas que han sido tendencia en las exigencias del pueblo número 5 leyes electorales luego de que se declarara la inconstitucionalidad de una amplia serie de artículos de las leyes 15-19 de rey mega electoral y 33-18 sobre los partidos movimientos y agrupaciones políticas se dio la necesidad de que se enmendaran algunas pifias para evitar contratiempo en la organización y desarrollo de los comicios electorales de 2024 número 4 reforma constitucional funcionarios y colaboradores cercanos del gobierno de Luis Abinader han encendido la alarma tras los pronunciamientos que ilustran el interés de que se formalicen los aprestos de cara a la reforma 40 de la constitución dominicana una pieza que desde 2010 goza del respeto y admiración de autoridades del derecho constitucional iberoamericano y otras regiones del mundo número 3 figura del referendo aunque ha habido conatos de proyectos en el órgano legislativo no se ha formalizado una pieza con la seriedad requerida para que pueda alcanzar la connotación de legislación y aunque regularmente las consultas populares mediante referendo cuenta con el aval de la ley suprema en su artículo 210 deberían estar codificadas por una ley que aún falta por confesionar número 2 reforma policial la agencia del orden ha sido una diana en la mira de las críticas por violaciones de derecho que han dejado al desnudo las escépticas operaciones de los agentes policiales el actual gobierno ha sido obligado a fijar como objetivo la estructuración de un cuerpo policial con proximidad al ciudadano que sea garantista de los derechos fundamentales y que sus miembros entiendan la verdadera función y su papel frente a la ciudadanía número 1 ley de extinción de dominio esta polémica pieza legislativa vio un primer paso en la cámara alta pero aún le quedan tramos por recorrer en distintos poderes del estado con la legislación de extinción de dominio se busca la declaración judicial de la extinción del derecho de propiedad control disposición o posesión sobre bienes que hayan sido adquiridos mediante el fruto de actividades ilícitas o contrarias a la ley detractores de este proyecto consideran que la pieza se trabaja de manera apresurada dando espacio a fisuras que se contraponen con el objetivo que persigue continuamos con más en opiniones recuerden seguir nuestras redes sociales arroba lenis opiniones arroba lenis garcía g gracias por continuar con nosotros y aquí conversamos con el diputado Alexis Jiménez hablamos de los temas las leyes que están ahora mismo teniendo principalía digamos así en la cámara de diputados ¿cuáles otros proyectos y cómo usted valoraría diputado ya que estamos casi al cierre y yo espero verlo pronto pero estoy casi segura que la entrevista no será antes de que concluya esta legislatura ¿cómo usted valora del 1 al 10 los resultados de esta legislatura que cierra próximamente? decía quizás nosotros estuvimos atomizados por muchas situaciones que se dieron y proyectos como el mismo código penal que inclusive yo debiendo estar en la comisión bicameral de la ley de esticio dominio no pude estar porque estaba muy involucrado pues la ley de fideicomiso que se manejó en hacienda pero que también tenía una parte muy importante del área jurídica que era necesaria pero yo creo que vamos a terminar muy bien porque las últimas semanas hemos aprobado un conjunto de leyes y de resoluciones y tenemos un mes trabajando sin descanso del 1 al 10 ¿cuál es la puntuación? Daría 8 eso es muy bueno o sea que está muy bien sobre 80 yo sé que usted nos informó nos dijo ya que quiere esperar que llegue el proyecto aprobado en el Senado sobre la ley de extinción de dominio pero una pregunta que no puedo permitirme concluir sin escuchar su parecer y es sobre la discusión digamos así de que eso es una ley orgánica una ley ordinaria en el Senado al parecer fue conocida como una ley ordinaria sin embargo de conformidad con el artículo 112 de la constitución 112 y 113 correcto todas las legislaciones que tienen que ver con los derechos fundamentales para que la audiencia lo entienda de manera más llana deben ser considerados bajo el criterio de una ley orgánica que amerita las dos terceras partes de los votos para poder ser aprobada entonces el criterio de usted como abogado y como presidente de la comisión para que cuando le llegue esta ley de seguro que ya en la Cámara de Diputados han hablado de eso porque han tenido hasta seminarios y todo para abordar esta propuesta mira yo voy a esperar que lleguen yo si te puedo decir que las leyes orgánicas están bien definidas quienes tienen que ver con los temas de los derechos fundamentales que se encuentran en el catálogo del artículo 37 al 74 el derecho a propiedad es un derecho fundamental doctor usted lo sabe sí entonces pero una de las cosas que tenemos que analizar y ver es el núcleo de la ley de extinción de dominio cuál es el derecho de propiedad y por eso lo decía la teoría del árbol envenenado yo estoy atacando el derecho de propiedad de una gente estoy regulando el derecho de propiedad o estoy atacando a un derecho de propiedad que no existe que la teoría del fruto del árbol envenenado que no es derecho de propiedad hay diferentes hay diferentes digamos que tipificaciones para considerar la extinción de dominio de conformidad con el mismo proyecto uno es que el bien haya sido adquirido de manera lícita pero que se haya utilizado para un ilícito entonces ahí no aplicaría esa teoría entonces ahí por eso el mismo proyecto tiene un juez que es el juez garantista que inclusive cuando se vaya a abrir el juicio de extinción de dominio tiene que estar ese juez velando porque los derechos fundamentales se respeten y el debido proceso no nos ha llegado a la comisión yo la opinión mía la voy los jueces hablan por sentencia entonces nosotros hablamos allá por resoluciones y por informe entonces nosotros ya tendremos que dar un informe no quiero apresurarme a dar informe hasta que no veamos la ley en su totalidad porque inclusive nosotros fuimos a una de las reuniones y vimos algunos aspectos que se ocorraban con la ley de organización judicial que es la ley 821 e hicimos la sugerencia al presidente al vicepresidente de la comisión y gracias a Dios la acogieron de que eso no podía estar porque inmediatamente eso estuviera 100% orgánica entonces si modifica una ley orgánica tiene que ser orgánica lo que pasa ahí viene el tema de los votos que ya ya se hizo un compromiso público y no está en la tercera parte para aprobar un proyecto de naturalidad no sabemos si están o si no están por el momento no está doctor porque hay partidos que han dicho que si es bajo esa premisa de lo que hemos hablado de violaciones a principios constitucionales no la van a aprobar yo decía hay gente que le ha puesto cosa a la ley para que la ley aquí nosotros todos somos muy inteligentes y sabemos cuando tú quieres decir un sí diciendo un no o un no diciendo un sí yo quiero la ley pero pongámosle esto es el mismo tema de la ilusión fiscal eso fue eso eso el 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 honorable legislador que estableció eso sabe que eso no es evasión fiscal que es otra cosa yo evado eso es castigado es penalizado por la ley tributaria eso sí ahora ilusión tú no tú no puedes son temas a veces hasta que para tú perseguirlo tú dices yo voy a perseguir la ilusión es de lo que se trata todo el mundo aquí pide rebaja cuando va a un sitio y si cualquier empresario si tú le dices que si puede pagar ocho en vez de ocho pague seis y se va por otro camino eso es la ilusión entonces tú vas a condenar a alguien porque aún pagando porque no pague es porque pague algo de menos es decir porque busca un camino más expedito usted va a una tienda y usted quiere pero así hay muchos aspectos doctor yo espero y quiero hacer aquí un compromiso público con usted que luego de que llegue a la cámara de diputados usted no conceda una entrevista para hablar del proyecto ya con más base ya con ustedes haber estudiado desde la comisión y tener una postura y entonces tener una entrevista una conversación más de carácter jurídico ¿qué le parece? está bien acepto el reto pero yo la seguiré estudiando tengo como abogada tengo mis observaciones a la normativa de hecho en varios países Colombia México incluso Perú han presentado situaciones jurídicas embarazosas con estos proyectos o con estas leyes y algunos están buscando la forma de que pueda ser derogada inclusive entonces voy a ampliar un poco más esas investigaciones y se las voy a facilitar nos las facilita y nosotros en nuestra labor de representación vamos nos vamos a sentir honrado en hacerla llegar a la comisión o en la mesa de trabajo que nos toque si nos toca y lo que sí puedo más comprometerme es ya a venir a ver el código penal más acabado a venir a ver el código civil en la próxima legislatura más acabado y a ponerlo a disposición de ustedes porque al final lo que nosotros somos somos servidores públicos y gracias a Dios que hemos podido hacerlo durante estos 12 años muy bien mire vamos a hablar un poquito de cómo está la situación política ya muy breve antes de cerrar que nos puede decir sobre la realidad y el contexto sociopolítico de este momento en nuestro país matizado como todos sabemos caso lamentablemente por este caso de corrupción que lamentablemente también ha salpicado a un funcionario importante del gobierno de la gestión del PRM mira tenemos que decir que sin lugar a duda estamos viendo lo que nunca se había visto y qué positivo es eso eso no es negativo y esto nos reafirma más la voluntad política que tiene el presidente con que las cosas cambien y mejoren cuando tú dices yo no tengo cómplices y el que metió la pata o el que se equivocó responde por sus actos tú estás marcando una línea de pizarro lo que ha hecho el presidente es decir óyeme yo cuando estábamos haciendo la maestría en derecho constitucional nosotros vimos un decreto que un expresidente dio que era un poema él decía actuaré por el simple rumor público y hasta el ruido de David el arquitecto que se mató lo hizo le llegó quizá al palacio y no pudo actuar y hoy vemos a esa misma gente teniendo fortunas de nuestros recursos porque ¿qué es la corrupción? y por eso es importante el código penal y el código penal no es para aplicarse a los pasados no es para aplicarse a nosotros al mismo gobierno nuestro pero la corrupción se lleva las oportunidades se lleva la construcción de escuelas miren todas las obras que se están haciendo yo veía en el presupuesto el malecón de Nagua todos los años hoy por lo menos ya yo veo la calle veo el caliche veo que han digo óyeme yo veía la hípica la calle hípica que la dejaron la ecológica que la inauguraron faltando días cuatro o cinco días para terminar el gobierno entonces hoy estamos nosotros tenemos que hacer el tema de la barrera de salinidad las inversiones que se han hecho se está invirtiendo en la gente y es lo que nosotros queremos y apostamos y esto no tiene que ser solamente para nuestro gobierno no es para que todo el que venga después que Luis termine en el 2028 sepa cuál es en él pero el mandato hasta el 24 doctor sí pero yo creo que lo ha hecho tan bien que vamos a tener y usted cree que el presidente querrá reelegirse él tendrá ya eso definido mira él le ha dicho a usted si se va a reelegir o no mira no el presidente es muy muy ecueto en torno a eso y ha cumplido su palabra y está cumpliendo los procedimientos a diferencia de cosas inclusive no acepta que en sus actos se asuma eso pero yo creo sin lugar a duda que no se trata de él se trata del país y lo que nosotros pudimos conseguir ahora con este presidente de lujo que tenemos lo perdemos y si quien venga después de él no asume ese mismo carácter y esa misma posición nosotros como país vamos a estar mal yo creo que lo que Luis deberá ser recordado como el presidente del cambio el presidente reformador el sistema de justicia tú poder decir que tú estás enfrentando a gente que fueron semidioses funcionarios hasta de tu yo no vi nadie preso en ninguno de los otros gobiernos que no fuera una vez que doña Milagros con su caracterización agarró a alguien y lo metió preso es decir el PRD metió aquel entonces con el proyecto metió a alguien preso y nosotros tenemos gente de nosotras presas es decir tenemos estamos actuando con una banda no importa quien sea y eso es la justicia decía Urpiano que justicia es dar a cada quien lo que se merece y nosotros ver ese caso de Medusa ver y es bueno que nos veamos en ese espejo porque yo sobre todo las personas que ejercen funciones públicas que manejan fondos públicos creo que sí que es un caso que deja un mensaje aleccionador a todos no solo a las personas que trabajan en lo público también a los que hacen vida privada porque debemos la pulcritud no solamente debe estar en un lado debe estar en todos y apostamos a mejorar la república dominicana nuestra bandera tricolor que dice Dios patria y libertad señores así concluye nuestro invitado de hoy con este mensaje nacionalista de Dios patria y libertad muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos cada domingo muchas gracias Alexis de verdad por compartir sus experiencias y opiniones con nuestra audiencia y por supuesto gracias a Dios por esta valiosa oportunidad recuerden que aquí la opinión es de todos hasta el domingo